Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Tifio Técnico. Muchísimas gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quería continuar con el tema de riego geológico para presentarle el caso de los suelos colapsables, aquellos que colapsa su estructura para que los podamos identificar y tomar acciones de remediación frente a este tipo de riego geológico. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos entonces a suscribirse en nuestra página web, igualmente a hacerlo en nuestro canal de YouTube. Si una vez que se ha suscrito le da la campanita, el sistema le avisará cada vez que transmitamos en vivo o subamos un vídeo. Con esto fuera del medio, pasamos entonces al tema que nos ocupa. Los suelos colapsables, las formas de identificarlos y de remediar este tipo de riesgos geológicos. En la parte de arriba les voy a colocar una lista de vídeos que es la colección completa de los riegos geológicos que van a ir poco a poco aumentando, donde hemos hecho una serie en la sección esta de tips de cada uno de los riesgos geológicos que mencionamos en el primero. Entonces aquí le dejo en la parte de arriba de esa lista para que la puedan consultar. Vamos entonces a hablar un poquito de los suelos colapsables. Primero hay que identificar cuáles son los tipos de suelos colapsables por el efecto de la sumersión sacudidas por voladuras, por las obras pesadas, por las vibraciones, por los terremotos, por la minería o por el deshielo. Vamos entonces a describir cuáles son ese tipo de suelos colapsables para que ese riesgo geológico lo podamos identificar con facilidad. En primer lugar tenemos los loes, que son sedimentos de arena final a tamaño de limo que han sido transportados por el viento y están conectados por carbonato de cárcel y o arcilla húmedo. En segundo lugar tenemos los suelos residuales in situ, que es la última etapa de meteorización de las rocas y esos están muy distribuidos en el área que nos toca estudiar. En todo lo que es Iberoamérica, desde la Patagonia hasta el Río Grande, tenemos una cantidad de suelos de este tipo inmensa. Igualmente en España también hay suelos de este tipo. Los suelos que han sido compactados con un contenido de humedad por debajo de la saturación también pueden ser colapsables si su granulometría no ha sido bien diseñada. E igualmente los suelos que han sido previamente congelados, cuando se descongelan, cambian de volumen radicalmente, tomando en cuenta que el hielo tiene un 9% más de volumen que el agua líquida. Entonces este suelo, si bien no es algo muy común, en el sur de América y en algunos sitios donde hay carreteras de altura pueden ocurrir este tipo de fenómenos. Pasamos entonces a profundizar un poquito cómo podemos empezar a darnos cuenta de eso. El libro del primer paso tiene que ser siempre mirarse los mapas geológicos y de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de la distribución de loes por todo el mundo, donde vemos la distribución de este tipo de materiales. Aquí a la derecha tenemos la distribución de los suelos tropicales y los suelos residuales que ven que es una extensión realmente grande. En toda América los vamos a encontrar y ahí lo tienen. Igualmente las fotografías aéreas pueden ser muy útiles para identificar este tipo de riesgos porque simplemente yendo a consultarlo inmediatamente nos podemos dar cuenta de los diferentes tipos de materiales que hay. Y esto es específicamente muy útil en las zonas que son desérticas o muy secas o zonas que han sido de uso agrícola y que muchos minerales que tiene el suelo han sido extraídos por el efecto de los cultivos que ahí se han ocurrido. Entonces vamos a pensar un poquito cómo se identifican este tipo de materiales. En líneas generales los suelos se pueden identificar con los que son colapsables cuando tienen una densidad baja. Cuando tenemos una densidad por debajo de 16 kilonewton por metro cúbico tenemos que tener cuidado. Y también cuando hay una relación de vacíos elevada que está por encima de uno y puede ser hasta dos. ¿A qué me refiero? Que entre los granos de arena hay grandes espacios. Puede haber gramos de limo insertados tal como aparece. Y esos enlaces de limo o esa tensión capilar o esas partículas de silla que están agregadas pegadas a las arenas pueden crear unos enlaces temporales que cuando ocurren los cuatro fenómenos que hemos mencionado antes generan el colapso de esa estructura. Esa es la referencia de Dudley de 1970. Vamos a seguir entonces con a profundizar un poquito más con la identificación. Los suelos colapsables al inundarse con agua pueden ser identificados mediante ensayos en heledómetro cuando es posible obtener muestras inalteradas. Este punto es muy importante. La muestra debe estar inalteradas y deben ser tratadas con una exquisitez tremenda porque si no la estructura que está ahí en la toma de la muestra imagínense si la hemos tomado un SPT o la hemos tomado con un mecanismo que no sea adecuado o ha sido mal transportada se va a perder esa estructura y no vamos a detectar eso en el laboratorio. Entonces para esto para poder usar el heledómetro de una forma eficiente tenemos que obtener muestras que sean inalteradas y tratarlas de forma exquisita en todo el proceso. Algunos suelos colapsables pueden generar el fenómeno de hinchamiento a bajas tensiones y esto ocurre cuando nos colocamos en heledómetro obtenemos hinchamiento y después colapso. Entonces por eso es que es muy importante este ensayo cuando se hace hacerlo con mucha delicadeza. ¿A qué me refiero específicamente? Cuando el potencial de colapso es medido en heledómetro hay que tomar en cuenta que los suelos parcialmente saturados pueden absorber el agua que está en las piedras porosas y eso hace que colapsen rápidamente de tal forma que el hinchamiento inicial o la colapsabilidad no se va a registrar bien y si el espesor de la muestra no se mide desde el inicio del ensayo esto no funciona. Entonces la forma correcta de hacer este tipo de ensayos está especificado en la norma hay que empezar a medir la deformación desde el principio del ensayo o sea no hay que descuidarse porque de una forma muy rápida la piedra porosa le puede dar agua al suelo y hace que colapse o tenga este comportamiento de un ligero hinchamiento al inicio del ensayo. Entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos para poder utilizar este tipo de técnicas. en la identificación cuando no es posible obtener muestras inalteradas que pueden ser muchos de los casos a veces es posible hacer ensayos de campo de inundación para evaluar el potencial de colapsabilidad después de inundar el terreno. Esto se hace mucho en la práctica en las zonas desérticas de donde ocurre esto o zonas que han sido utilizadas como zonas de cultivos agrícolas y muchos de los minerales que estaban en el suelo han sido perdidos. Igualmente las zonas que han sido transportadas con el aire nos encontramos este tipo de problemas. Entonces esto no es muy complicado porque consiste en hacer un cajón colocar un elemento que nos pueda permitir la deformación y inundar ese suelo para ver si se observa una colapsabilidad. Siguiendo adelante con el tema me gustaría muchísimo que ustedes escribieran en la parte de abajo en qué apartado la norma de su país se trata el caso de los suelos colapsables e igualmente si hubiera una referencia colocarla en la página web. Esto de preguntas lo he hecho en los otros vídeos de riesgo geológico y me estoy encontrando que en la mayoría de las normas esto no se indica. Entonces deje por favor su comentario en la parte de abajo si en su país se trata este tema de los suelos colapsables e igualmente si le gustan nuestros vídeos le pido que dé un dedito hacia arriba. Siguiendo entonces con el tema el próximo caso es el de los suelos residuales. El caso de los suelos residuales los suelos que pueden ser colapsables tienen altas relaciones de vacío pero un contenido de humedad relativamente bajo. Esto es en los sitios por ejemplo donde hay zonas muy secas y en consecuencia pueden ser identificados determinando si la relación de vacío natural es mayor que la relación de vacío en su límite líquido. Entonces esto es una forma bien fácil. Tomamos el suelo de la muestra inalterada y vemos cuál es la relación de vacío en su estado natural y vemos cuál es la relación de vacío en su límite líquido. Si hay una gran diferencia entre estos dos ese suelo potencialmente sea colapsable. Esto indica que cuando esto ocurre que el suelo es susceptible a cambios de estructura cuando colapsa y esto se da muchísimo en los suelos tropicales residuales que están desde la Patagonia hasta el Río Grande. Entonces esto es un suelo que lo tenemos muy cerca de nosotros y es un ensayo muy sencillo de hacer. Siguiendo adelante también hay casos de que hay suelos que son colapsables cuando hay vibraciones. Esto puede ser terminado de dos formas en el laboratorio. Si tuviéramos una tabla vibratoria sofisticada esa que se utiliza para simular terremotos o el ensayo de la tabla vibratoria que se emplea para determinar la densidad máxima y el peso unitario de materiales granulares según la norma ASTM de 4253 si conocemos y tenemos una muestra inalterada se puede colocar en esas tablas y ver cuál es el comportamiento. Cuando esto no es posible yo he visto casos en el cual se hacen pruebas de campo con explosivos para determinar el potencial de colapsibilidad por estas vibraciones. También se hacen cuando se pasa maquinaria minera o cuando se hace terremotos en estos suelos para estudiar si son colapsables o no se puede lograr hacerlo también con las vibrocompactadoras. Yo he visto alguna vez utilizar pruebas de campo con vibrocompactación con diferentes frecuencias para ver la potencial de colapsabilidad del suelo. Entonces esta es una forma. Y la última de todas es el congelamiento. El suelo colapsable por causa del congelamiento del suelo se puede estudiar en el laboratorio congelando y descongelando muestras inalteradas. Cuando no es posible obtener muestras inalteradas la realización de calicatas de forma cuidadosa hasta la profundidad de congelamiento puede revelar un terreno de alta porosidad. Entonces aquí tenemos un anillito que podríamos el anillo típico que se utiliza para extraer muestras para estimar la densidad podríamos introducirlo para tomar muestras que estén inalteradas o bloque del suelo y ver si tiene una alta porosidad. En este caso también es muy importante conocer el conocimiento local porque viendo las carreteras y las obras viales que están en la zona uno se puede dar cuenta si este problema existe o no existe. Ahí vemos en la fotografía en la mano derecha cómo cambia la estructura del suelo un suelo limo arenoso y un suelo arenoso cuando está sometido a la congelación o sea aumenta de volumen y después cuando se deshiela ese volumen se pierde con lo cual se destruyen prácticamente todas las obras. Con el congelamiento el profesor Casagrande propuso que los suelos objetos a este tipo de problemas suelen ser suelos uniformes que contienen un 10% de partículas con diámetros menores de 0.02 milímetros o suelos que están bien gradados con más del 3% de partículas con un diámetro menor de 0.02. Esto está en las referencias que les voy a dejar abajo que complementan este vídeo. ¿A qué me refiero específicamente con eso? Debajo del vídeo donde dice mostrar más si usted le da clic eso va a abrir una ventana que va a tener una información complementaria de este vídeo e igualmente referencias que usted puede descargar y otros links que complementan esta presentación. Entonces para profundizar porque en un vídeo tan corto no hay tiempo puede tener ahí toda la información para que usted pueda seguir adelante con el tema. ¿Cuáles son las posibles soluciones frente a este tipo de problemas? En primer lugar tiene que identificarse muy bien. Identificar el potencial siendo metódicos, organizando, haciendo una visita de reconocimiento, preguntando a la gente que está ahí, analizando los mapas de riego geológico y viendo si hay algún ambiente de posición geológica reciente que ha permitido que esos suelos tengan esas características. Cuando eso ocurre y una vez entendido que puede atenderse a ese riesgo, entonces los identificamos y pasamos a las soluciones. Un método clásico de solucionar este tipo de problemas es excavar y sustituir inclusive con el mismo material si fuese posible porque es relativamente económico y si la profundidad del suelo colapsable no es mucha pues esto es permisible. Entonces se puede hacer nuevamente para viviendas pequeñas. Si es una extensión muy grande se hace una inundación in situ y si hay un espesor elevado pues se densifica la superficie mediante, por ejemplo, compactación superficial, compactación profunda, etc. Arriba les voy a dejar en el link un link de una presentación que hicimos de compactación dinámica que puede ser complementaria y útil. También se puede usar con columnas de grava o vibrotación dependiendo del espesor si es del espesor colapsable que hay que tratar. Siguiente paso es el uso de cimentaciones profundas o incluir inca de camisas en la zona del terno colapsable o unas inyecciones de compactación horizontal estática, ¿no? También habría que pensar en losas de fundación o en losas pilotadas para distribuir las cargas en una gran superficie y que además el elemento que colapse eso pueda trabajar de una forma relativamente uniforme. Esta solución la he visto yo algunas veces en todo lo que es Nuevo México y en el norte de México también las viviendas se suelen cimentar sobre losas de fundación justamente por este problema porque son zonas que son muy secas con estructuras de suelos colapsables que cuando llega la inundación pues pueden hundirse. Entonces utilizar una losa de fundación o una losa pilotada puede ser una estrategia útil para este tipo de estructura ligera para que no se produzcan daños. O sea, utilizar rigidez para resolver el problema. Para los suelos susceptibles a congelación normalmente lo que se hace es que se colocan las fundaciones por debajo de la profundidad de congelación. Claro, esto no es práctico para obras lineales como ferrocarriles o carreteras porque imagínense usted el tamaño de la excavación que hay que hacer y colocar la base a una profundidad muy grande. Entonces, en este caso lo que se comienda es utilizar suelos compactados de tipo granular que tengan un excelente drenaje y una subbase que evite la acumulación de agua para que no se formen lentes de hielo. Esto se hace colocando sobre ese suelo grandes espesores de estos materiales y muchas veces con geosintéticos que separan un elemento del otro. Bueno amigos, ya tenemos aquí un nuevo riesgo ecológico analizado para que ustedes lo puedan identificar y remediar este tipo de problemas. Abajo les dejo una cantidad de comentarios para que puedan complementar y también referencias que les pueden ser muy útiles. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto amigos.